Sigo encontrándote aquí en lo profundo Todo el tiempo pregunto qué sería de mí Motivos de amor sobran en mi corazón Para nunca dejarte, para nunca olvidarte Sigo usando la brújula y hacia el norte voy Norte que marca el rumbo de nuestra canción Pasos que van abriendo camino al andar Para llegar a ti, ya no hay de qué dudar Y es que sin ti, soy como un barco sin timón Y yo sin ti, soy una hoguera que se apaga Y solo tú puedes prender esa pasión Y el corazón explota de satisfacción Y la emoción me acerca más y más De tu lado no me quiero ir Sigo usando la brújula y hacia el norte voy Norte que marca el rumbo de nuestra canción Pasos que van abriendo camino al andar Para llegar a llegar a ti, ya no hay de qué dudar Y es que sin ti, soy como un barco sin timón Y yo sin ti, soy una hoguera que se apaga Y solo tú puedes prender esa pasión Y el corazón explota de satisfacción Y la emoción me acerca más y más De tu lado no me quiero ir No, de tu lado no me quiero ir Y es que sin ti, soy como un barco sin timón Y yo sin ti, soy una hoguera que se apaga Y solo tú puedes prender esa pasión Y el corazón explota de satisfacción Y la emoción me acerca más y más De tu lado no me quiero ir No, de tu lado no me quiero ir No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.